En Río Cuarto, Continental es 92.5 FM, donde vos estés. Marques y Asociados construye el mejor lugar para todos, porque disponemos de la más amplia gama de tipologías para elegir, pensadas y diseñadas para todo tipo de necesidades habitacionales. En construcción tradicional y con el valor del metro cuadrado más conveniente de toda la Argentina. Hablemos al 0810-122-0237 y empezá a vivir la experiencia de la casa propia. Marques y Asociados, tu casa, el mejor lugar. Patio de la Cañada, parrilla a la vista con estilo campestre. Variedades de carnes asadas, pastas, fiambres y postres caseros. Atendido por sus propios dueños. Ambiente familiar frente a la Cañada y sus árboles frondosos. Patio de la Cañada, firó al corta 360. Reservas 427-0628. Casa Criolla, las mejores comidas típicas argentinas. Calidad artesanal, elaboradas a partir de recetas tradicionales. Contamos con 21 variedades de empanadas, locro, humita y varios productos más. Busca tu sucursal más cercana a nuestras redes sociales como Casa Criolla. Y conoce nuestras nueve sucursales. Casa Criolla te espera. Fogón Argentino, el lugar que elige la familia para compartir. Especialidades a la parrilla, pastas, costillares, viernes y sábados por la noche, domingos al mediodía. Recibimos todas las tarjetas. Fogón Argentino, Avenida Las Malvinas al 8500. Pasando Circunvalación, 5 kilómetros. Reservas al 0351-156-74-6060. Seguimos en Facebook y participá de nuestros sorteos. Parrilla Fogón Argentino. Seguimos modernizando la ciudad. El Intendente Martín Yallora decidió implementar la habilitación de negocios a través de la página web del municipio. De esta manera, los vecinos podrán realizar el trámite desde cualquier computadora o desde un celular de forma ágil y rápida. Estamos construyendo una municipalidad más eficiente y al servicio de todos. Estamos obstinados a hacer de Córdoba esa Córdoba moderna, innovadora, por nuestra historia, por nuestra gente, para construir una Córdoba mejor. Córdoba Capital. Municipalidad de Córdoba. Con la factura digital de EPEC, ahorras tiempo, ahorras papel y ayudas al planeta. Además, la podés consultar desde cualquiera de tus dispositivos. Adherite ya desde epec.com.ar o a través de la aplicación móvil. EPEC. Crecemos juntos. Me gusta escuchar tu voz cuando me contás un cuento. Me gusta escuchar tu voz cuando me explicás, no cuando me gritas. Paremos la mano con el maltrato infantil. Hay un solo trato que vale. El trato con amor. Defensoría de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. Estamos para cuidarte. 428-8888. Ya estamos vacunando contra el COVID-19. Desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas. Principalmente para la población de riesgo. Y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas. Informate más en argentina.gov.ar barra vacuna COVID. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. La línea 141 es un servicio telefónico de primera escucha y asistencia inmediata, anónima y gratuita, sobre consumo problemático de sustancias. Línea 141, escucha y asistencia. Más información en www.cedronar.gov.ar En el aire, LRJ 499. Radio Continental Córdoba, 103.5 FM. Gente de Radio. Ante los ojos del mundo, somos Zampa. Taranto. Chacarera. Fiestas tradicionales, paisajes majestuosos, somos argentinos. Pasión, costumbres, mixturas de razas, identidad. La razón de ser y existir. Somos argentinos. Aquí, ahora y siempre, argentinos. No me gusta incomodar ni conversar con cualquiera Y si alguno se aburriera por culpa de lo que digo O se tapa los oídos o puede irse pa' afuera El mundo poco ha cambiado Siempre hubo pobres y ricos Por eso es que no me explico La razón que otros nos manden Si siempre los peces grandes Se comen a los más chicos El oro suele traer disgustos incalculables Lo hace al hombre despreciable Por causas que no me explico Convirtiendo al pobre en rico Y al rico en un miserable Mucha gente no conoce los valores verdaderos Viven juntando dinero Y después de tanto ahorrar La fortuna irá a parar Al que queda de heredero La justicia ha sido escrita Por hombres inteligentes Muy capaces y conscientes De las leyes respetables Que han perdonado a culpables Y condenado a inocentes Puede ocurrir que la ley No inspire mucha confianza Si observamos la balanza No hallamos explicación Del por qué tanto ladrón Queda libre bajo fianza Serán cosas de esas leyes Que los hombres han creado Muchos fueron perdonados Y otros por ellas murieron Si hasta Cristo decidieron Matarlo crucificado Y ya me voy despacito Como potro pa'l corral Y si a alguien le cae mal Mi simple palabrerío Igual seguiré en lo mío Y hasta el acorde final Hola, hola, qué tal amigos Muy pero muy buenas tardes Bienvenidos a compartir La gran fiesta musical De los argentinos Miércoles 21 de abril Fresquita, tardecita, noche Para abrazarnos y abrigarnos Con la música folclórica argentina La doble sendenciosa Alfredo Ábalos Hoy cumpleaños 83 Hacia el cielo Elevamos la copa El mate Lo que estamos bebiendo Para decirle gracias Don Alfredo Tendremos más A lo largo de este programa Una de las grandes voces Del folclore Así comienza Argentinos Estoy convencido De tus ojos brillan 19 horas ya Con 8 minutitos En Córdoba En la República Argentina Después del gran programa A la cancha Con toda esta muchachada La información deportiva También nosotros Tendremos nuestro informante Mucho por informar todavía En función de resultados Y demás Leonel Perino Vendrá más tardecito Al programa También aquí en los controles Puesta en el aire Con todos los sonidos Con toda la música Gastón Montes Vamos a sacar la dama Maricel Cortés Maricel Cortés Buenas tardes Gracias Sergio Bueno muy buenas tardes A todos Feliz día miércoles Así es Bueno un poquito más fresco Pero lindo Aceptable Acá dentro igual está Está templado Está hermoso el estudio Para hacer nuestro programa En vivo hasta las 9 de la noche Es así Facebook argentinos Que ya estamos habilitando Esta vía de comunicación Facebook argentinos Tendremos regalos Tendremos concursos Pero ustedes pueden dejar También sus inquietudes Como al Whatsapp de la radio 3513932598 En línea Ya esperando cada uno De sus mensajes Bueno Gracias Gracias por acompañarnos Gracias por estar A todas las radios Que están tomando Nuestra señal A la gente de Villegas En la provincia de Buenos Aires A la gente de La Rioja A los amigos de Santa Fe El abrazo Y esta mirada federal Y este encuentro Que tenemos con todas las músicas De nuestra querida tierra Por eso Nos vamos yendo al litoral Porque las hermanas Vera De su reciente material Nos dicen Súplica de amor Chamame señores Musicando que la mente Esta mi amorosa fecha Vengo al pie de tu reja Ne queramos un huacón Che pura generen hoy Con infinita ternura Por alabar tu hermosura Ande pochina a noi Deja tu sueño un instante Que solo verte es mi anhelo Para calmar mi desvelo Si quieres a tu y a mi Hoy senteta sufrí El tormento de la duda Porque yo y chandereijú Andarí por y chene voy Ya la aurora se aproxima Con su luz replanteciente Y yo te espero impaciente Maere derebu ay Neñaña y te neimo ay Adorada reina mía Si tú me niegas la vida Anda y cobe pu pu mo ay Se calla mi serenata Por un mundo apenas me alejo Por otros lados muy lejos Si te ajate a mandeje hui Tu bello intenta sufrir Y los amargos sin sabores Y tu reina de las flores Y tu reina de las flores Y tu reina de las flores Que lindo eh Que hermoso Cuando suena el guaraní también Cuando hay voces originarias Cuando están las hermanas Vera Y este súplica de amor Chámame Aquí está comenzando Argentinos Por Radio Continental Córdoba 103.5 92.5 En Río Cuarto A través de la web Tanta gente que nos sintoniza En el mundo Abrazo desde la Patagonia Al noroeste Desde Cuyo al litoral Bienvenidos Argentinos Vamos Y las redes ya van tomando color Van apareciendo los mensajes Nuestra gente De la familia que ya está conectada con nosotros En el Facebook Sergio Y también en nuestro Whatsapp Por acá Claudito Negri Que pide Flor Amarilla Por el Yuyo Montes Y bueno Su saludo Su cariño Como siempre Osvaldo Galván Ya estamos sintonizando la radio Un abrazo para ustedes Muchas gracias Osvaldo querido Muy buenas tardes Noches Sergio Maricel y equipo Muy lindo comienzo Puede ser Zambita Por los nocheros Gracias un abrazo Nancy Oscar Villalobo Por acá Buenas tardes Sergio Maricel Tanto tiempo Somos de decir Mañana te llamo Mañana te voy a ver Claro pero hoy es mañana Acá estoy escuchando la radio Después del cumpleaños Oscarcito Villalobo Allá en San Lorenzo Felicidades Estamos ensayando danzas Y está muy lindo el pensamiento Por Marta Viera Y sus monterizos Y si no Ya que está Clavito Riera Hoy de invitado Podría ser bajando el cerro Abrazos Como no Vamos a tener hoy Ya como el público sabe Sin decir nada Pero siguiendo las redes Vamos a tener la presencia De Antonio Clavito Riera Que maestro Que grande Bueno y ya está posteado Por lo que veo En nuestro Facebook Argentinos Nuestro concurso Sergio Así que Si querés hablamos El clima ha cambiado demasiado Maricel Si ha cambiado rotundo Y se ha puesto fresquito De hecho que ha caído granizo En las zonas de altas cumbres Con lo cual también nosotros Sentimos ese Ese frescor Por ahí como dice alguno Y hoy la cena Se piensa en la cena Pero el clima ayuda A pensar en que Cuál sería el menú ideal Para un clima como hoy Ay si Uno piensa en comer Que barbaridad Pero algo rico Sustancioso Así como Claudio Le dice potencia a usted Porque hay que alimentarse bien Si Por eso la voz sale bien Y todo es bárbaro Claro Muchos nutrientes Bien sano Como tiene que ser Bueno si Pensemos Entonces Que menú ideal puede ser Bueno Maricel por acá Me dice Araya Podés pasarme Ah ahí está la aplicación Claro para dejarla instalada Quiere el tema de Abel Pintos Bailando con tu sombra Adicado para Pedrito Yola de parte de Zuluchi Y mía Bueno como no Maricel Muchas gracias Por acompañarnos Por estar allí Una tocalla Si 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 Maricel Me sorprende porque somos pocas Por eso te digo que Me sorprende Hoy además del cumple De Alfredo Ábalos Que bueno ya no está Físicamente entre nosotros También hablando hoy Esta mañana con Con la hija de Armando Tejada Gómez Con Paula Este Es el cumpleaños De Don Armando El gran poeta El gran decidor ¿No? 93 años estaría cumpliendo Y con César y Cera Hicieron muchas canciones Y muy comprometido Él también Se cuenta que en el 72 En Cafayate En una bodega Los empleados Hacía seis meses Que no cobraban su sueldo Hicieron bueno Una juntada popular Una historia conmovedora Que quedó para el olvido Tal vez en el sector Pero Armando Tejada Gómez Se enteró Escribió sobre ese fuego Fuego en Animaná Y aquí está esta versión De Nocheros ¿Eh? Para Nancy Vamos Nancy Escuche esto porque además Tiene una versión De un disco maravilloso Con orquestación Y dice así Fuego en Animaná A la memoria De Armando Tejada Gómez Dicen que yo De solo estar Fui apagándome Como la luz Venta y azul De un atardecer Piensan que estoy Secando el sol De la soledad Que por estar En mi raíz Ya no crezco más Es que yo soy Ese que soy El mismo no más Hombre que va Buscándose En la eternidad Si es por saber De dónde soy Soy de Animaná Sepan los que No han sabido Que no estoy Y de eso No está Estoy parado En el grito Vaguanero Del puya Si yo me voy Conmigo irá Todo lo que soy Lejos de mí Lejos de aquí Ya no seré yo Déjenme estar De solo estar Viendo el sol Volver Yo quiero ver En mi país El amanecer Soy pa' durar Como el maíz Simple y cereal Soy pa' durar Porque yo sé Pasar y pisar Si es por saber De dónde soy Soy de Animaná Soy de Animaná Soy de Animaná Qué hermosa versión Fuego en Animaná Armando Tejada Gómez Voy a tener varias cositas De Armando Tejada Gómez Porque le escribió A Nuestra Córdoba Le escribió A todo el país A Sucuyo Obviamente Fundamentalmente Fue ese El motivo Que lo llevó A escribir Y en esa situación De calle Él nunca fue A la escuela Ante la pobreza Y la cantidad De hermanos La vida le cambió Cuando en algún momento Uno de sus hermanos En un hecho Delictivo Robando un supermercado Un mercadito Para comer Se encuentra Con la historia De que El comerciante Lo sigue Hasta la plaza Y bueno Le dispara Y ve morir A su hermano A partir de ahí Él decide Otra vida ¿No? Otro camino Para poder forjar Este su destino A través de la palabra De la poesía Y es increíble Porque Eso es tan natural Que fluye una persona ¿No? Estamos hablando De no tener estudios De no ir a la escuela Y Armando Tejada Gómez Es uno de los poetas Latinoamericanos Más importantes Que tenemos Obviamente Ha leído después mucho Y bueno Ha forjado su historia En base a A caminos Y también A su sabiduría ¿No? Qué bien Qué bien Bueno Qué bueno honrarlo Aquí en nuestro programa Sergio Bueno con tu conocimiento Porque esta historia Esta anécdota No sé si muchos lo sabían Digamos Esto que acabas de compartir Muy fuerte Es así Bueno La verdad que vamos a tener Distintos matices Como tiene la vida Pero tratar de alegrar A este público querido Por eso también tenemos regalos Maricel El clima está ideal Para cenar ¿Qué cosa sería hoy? A ver Y bueno Puede ser unas empanadas Pero esto ya es para el día viernes Para nuestra música popular argentina De cumpleaños El cumpleaños de Carlita Nieto La hija del chango Nieto Y la vamos a escuchar cantar En una obra del padre Y ternán Estrella fugaz Carla Nieto Como una estrella fugaz Pasaste por mi vida Pero tu amor me dio más De lo que yo pedía Como una estrella fugaz Pasaste por mi vida Un sueño echaste a volar Dentro del alma mía ¿Cómo le puedo explicar Que fuiste flor de un día? Un sueño echaste a volar Dentro del alma mía Sigo sintiendo el sabor De tu boca en la mía Ese maldito dulzor De la fruta prohibida Sigo sintiendo el sabor De tu boca en la mía Me ilumino el corazón Tu estrella fugitiva Y ya no puedo apagar De tu estelita el fuego Como una estrella fugaz Cruzas de mi universo Breves recuerdos serán Los que de tu amor tengo Pero de solo pensar Me van quemando adentro Breves recuerdos serán Los que de tu amor tengo Si vuelves a titilar Adentro de mi pecho Ya no tan solo serás Más vislumbres de un momento Si vuelves a titilar Adentro de mi pecho Me iluminó el corazón Tu estrella fugitiva Y a donde quiera que voy Si te sueño noche y día Aunque haya sido este amor Encuentro y despedida Estrella fugitiva Estrella fugaz Feliz cumple Carla Nieto querida Carlita Nieto Es la hija mayor Del chango Nieto Y bueno Por suerte Ha decidido también Más allá de ser mamá Y dedicarse a la familia De ser cantora Y bueno La conozco Desde que ha comenzado Con ese sueño Prácticamente En las peñas de Cosquina Allí se dio su debut Prácticamente Subiendo con su papá En algunos momentos O con los amigos ¿No? Bueno Felicidades Carlita El concurso ya está al rojo vivo Maricel ¿No? Si, si, si Bueno por acá te agradece La canción de Los Nocheros La interpretada por Los Nocheros Nancy Gracias hermoso tema Cris Ferreri Hola Cris Queridos ya escuchando Tan lindo programa El folclore Lo más para mí Gracias por estar Abrazos y bendiciones Cuídense mucho De la lluvia Dice Cris Que bueno Por ahora está tranquilo Bueno por ahora está hermoso ¿No? Mariela Ahumada Dice acá El clima está ideal Para una polenta Dice acá Y voy por las emparadas Dice Mariela Miriam del Valle Dice clima ideal Para cenar Mondongo Comparto con Nancy De Barrio Jofre Bien Belén Carrera Dice para cenar Un guisito de lentejas Desde Barrio General Bustos Hola chicos Buenas tardes Esta noche una sopita de arroz Saludos a ustedes Y mi familia Soy Sofía Nora Herrera Dice el clima está ideal Para cenar las empanadas de cabal Recuerden que las empanadas Son presenciales El viernes tienen que estar ahí ¿No? Exacto Es así Vamos El que gane El que gane Sí, sí Reitero que Sofía Tiene que enviar los datos Personales completos Miriam del Valle Clima ideal para Buseca También Comparto con Nora Bueno se van este Como compartiendo Las mismas opiniones En el Facebook Osvaldo Galván por acá También polentita Pero con queso Y una taza de masa morra Que rica la masa morra Bien Gracias Osvaldo Luciano Sarabia Dice Sergio Amanecer está ideal Para comer un rico estofado Bien caldeado Y Ariel Cisnero Dice acá un estofado De cabrito Está ideal para un estofado De cabrito Mirá Marielito Gracias De otro nivel Buenas tardes equipo Está ideal para comer Una polenta También No sé si lo leíste O alguien que también Opinó Salsa con Polenta con salsa Perdón No, no, no lo he leído Todavía no sé el nombre ¿Quién ha dicho? Sergio Sergio López Muy bien, bueno Andrea Correa Correa por acá Está ideal para una sopa picada Dice Deliceo Te escuchamos Y participo Por los premios Leonardo Fernández El clima está ideal Para una polenta También con queso Y salsa De salchicha parrillera Me gustaría ir al almuerzo Leo Fernández ¿Será sopa picante O picada? Bueno, no importa Leonardo Fernández Gracias hermano Por estar ahí María Rosa Favero Ideal para la polenta Con tuco Gracias por sumarte Carlitos Mamani Buen miércoles Participo por los sorteos Y no nos ha contestado La conseja Alejandra Farías Para cenar un guisito De arroz Mirá vos También está bueno Roberto Figueroa Dice algo calentito Participo Bueno, dice algo calentito Nomás Participo por el premio De Alma de Fuego Bien Francisca Sánchez Esta noche Para comer una rica Buseca Francisca, gracias Desde General Bustos También se está sumando Buenísimo Bueno Gracias a todos Quedó el de Miriam Del Valle Cánovas Que dice por ahí Barrio Jofre Como cada tarde El clima está ideal Para cenar Buseca de Mondón Están todos con la buceca Te digo Por acá nos dice Ah no, me dice la Cris Dice me refería al virus Dice por aquí en mi barrio No llovió nada Solo mucho viento Dice la Cris Bueno Nos había puesto Un emoji de lluvia Perfecto Bueno, bueno Voy al encuentro De las zambas Es el momento de cumplir Ayer Nati Peralta Sos la dueña de mi pensamiento Agua fresca de mi manantial Un rebrote de mi amor Un rebrote de mis ilusiones Cuando el árbol de mi vida Ya se estaba por secar Un rebrote de mis ilusiones Cuando el árbol de mi vida Ya se estaba por secar Yo soy tan poquito Casi nada Soy la sombra de la oscuridad Donde los silencios hacen eco Para que mi pensamiento Te recuerde mucho más Donde los silencios hacen eco Para que mi pensamiento Te recuerde mucho más Emilio Morales aquí con nosotros Sos todo eso y mucho más Oscar de Franco El autor Pero en este aniversario De don Armando Tejada Gómez En algún instante de su vida Le escribió A la luna nuestra De aquí de Córdoba A la luna de Córdoba Con música de César y Cela Traemos la voz De una cordobesa Amiga querida Jacqueline Zárate Luna de Córdoba Rastreando la luna de Ochala Arriba en el viento De Córdoba voy Buscando en mi sangre Una zamba terrestre y caliente Como el corazón Buscando en mi sangre Una zamba terrestre y caliente Como el corazón Abajo Abajo Ceñida de valles Añosa y dormida En la luz Cereal La noche de Córdoba La noche de Córdoba Pulsa la gres de guitarra De la inmensidad Luna cordobesa Luna cordobesa Farol de la trilla Siempre Cumpleaños de un joven Cumpleaños de un joven artista Tucumano llamado Poli Argañaraz Él grabó la zamba De Daniel Reguera Este autor Sentía que se le iban Los días De su vida Y antes de ese final Escribió Quiero ser luz Se me está haciendo la noche En la mitad de la tarde No quiero volverme sombra Quiero ser luz Y quedarme No quiero volverme sombra Quiero ser luz Y quedarme Me fui quemando en la noche Siguiendo la misma senda Siempre atrás de una guitarra Apague la última estrella Siempre atrás de una guitarra Apague la última estrella No sé qué dicha busqué Qué quimeras Qué zamba me quitó el sueño Qué noche mi primavera Y qué zamba me quitó el sueño Qué noche mi primavera Qué zambón, ¿no? Feliz cumple, Poli Argañaraz Joven artista de la provincia de Tucumán Tiempo de Zambas en Argentinos 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 De lunes a viernes A las 19 Argentinos Es continental Gente de rap Marques y Asociados Construye el mejor lugar para todos Porque disponemos de la más amplia gama De tipologías para elegir Pensadas y diseñadas Para todo tipo de necesidades habitacionales En construcción tradicional Y con el valor del metro cuadrado más conveniente de toda la Argentina Hablemos al 0810-122-0237 Y empezá a vivir la experiencia de la casa propia Marques y Asociados Tu casa El mejor lugar Y pregúntale si es que lo ves Por los ladrillos del rancho La Unión Obrera Ladrillera Delegación Córdoba Acompaña el folclore nacional Y se une junto a Sergio Castro Y todo el equipo de argentinos Para seguir construyendo la patria grande que soñamos Ladrilleros Delegación Córdoba Delegado Leandro Vallejos Doctor Julio César Acosta Matrícula profesional 8099 Único centro de microcirugía láser en ORL en Córdoba Especialista en garganta, nariz y oído Cuerdas vocales Apnea del sueño Sinusitis Adultos y niños La solución de sus problemas en las manos de un profesional Turnos 422-4447 Mariano Moreno 47 Para candido por ti Emerger Folclore latinoamericano Presenta el nuevo material Joyas Prestadas Para candido por ti Seguinos en todas las plataformas digitales Y en las redes El cantar Tiene sentido Joyas Prestadas Una profunda conexión con nuestra madre tierra Para que las canciones sean las banderas Ay Emerger Contactos Once Cinco, siete, dieciocho Cuarenta y ocho Catorce Emerger Folclore latinoamericano Buenos Aires Un bando león Los mejores vinos de Salta La auténtica cocina salteña Lo de Villa El Panto En ruta veinte Avenida Fuerza Aérea Mil setecientos quince En General Paz Veinticinco de mayo Mil ciento ochenta y seis Locro Humitas Tamales Empanadas Lo de Villa El Panto Cocina y vinos de Salta Hagamos que cada comida Tenga un sabor especial Mientras ahorramos Y cuidamos el planeta Con dos envases vacíos De dos litros retornables Más doscientos diez pesos Te llevas una Coca-Cola Y una Sprite Fanta O Shoeb Selección Obtené tu código Escaneando el QR En tu almacén O enviando un SMS Con la frase Promo retornable Al dos dos nueve tres siete Sin costo adicional Y ahora ¿Qué tal si estamos abiertos A retornar en algo mejor? Coca-Cola Juntos Para algo mejor Promoción válida Desde el primero de abril Al quince de mayo de dos mil veintiuno O hasta agotar stock Más información Al cero ochocientos Ocho 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 El dinero en efectivo Credil En Credil Pedí tu préstamo De hasta doscientos cincuenta mil pesos Doscientos cincuenta mil pesos En el acto Solicitalos hoy Y pagá la primera cuota Recién el mayo Sí, el mayo Comunicate al cero ochocientos diez Uno, dos, dos Siete, tres, siete, tres Oh, 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 oh Credil Credil es el mejor Préstamo siempre Credil Tenemos sujetos a la aprobación De requisitos promoción Valida el primero de marzo de dos mil veintiuno Al treinta uno de marzo de dos mil veintiuno Ver bases y condiciones en credil.com Vas a andar en moto Lleva casco Hace frío Lleva un abrigo Jugás al fútbol Lleva canilleras Te vas mucho tiempo Lleva valija Está fuerte el sol Lleva sombrero Va a llover Lleva paraguas Vas por la ruta Lleva las luces encendidas Te vas al mar Lleva protector Te vas al banco Lleva paciencia Vas al súper Lleva la lista Vas al cine Lleva pochoclos Vas a un recital Lleva la entrada Te vas de tu casa Lleva las llaves Si vas a hacer cualquiera de estas cosas Lleva barbijo Lleva alcohol Lavate las manos Y mantén la distancia social Si te lo tenemos que recordar No es tan obvio En todo lo que hacemos Sigamos cuidándonos El COVID no volvió Porque nunca se fue Gobierno de la provincia de Córdoba La explotación de personas Es un delito Que no se ve a simple vista Si algo te hace dudar Denuncia No a la trata Línea 145 Es anónima Gratuita Y funciona las 24 horas Los 365 días del año Línea 145 Decile no a la trata de personas En el aire LRJ 499 Radio Continental Córdoba 103.5 FM Gente de Radio Hoy poblaré Hoy poblaré De pasacalles La ciudad Y vamos a poblarlo De pasacalles A la ciudad Que diga Yo escucho argentinos Escucho continental Gente de Radio 103.5 Estamos en vivo 19 horas con 38 Minutitos que sea Este un abrigo Cálido Para toda nuestra gente Vamos De hecho sea paso Entre paréntesis Te voy a decir Que en mi vida Tuve un pasacalles Que se usaba Para los 15 Algún enamorado No se le prendió La lamparita Pero no Nunca tuve un pasacalles Solo la canción De Facundo Toro Ah bueno Pero está bien Algo es algo Te dedicó la canción Ya a esta altura No, no lo quiero Gracias Bueno Romy Poblete Dice Sergio Un guisito de fideos moños Romina Poblete Que nos deja los datos Dice que está bueno para eso Bueno Muchas gracias Por acá Nancy Cheme Es un rico puchero Para hoy Barrio San Fernando Desde allí nos escucha El clima está ideal Para un guiso de lentejas Participa por los sorteos Dice Florencia Gorga Bien Micaela Moyano Ideal para unos ravioles caseros Dice acá Que rico Erika Marcel Guisito de lentejas No se si ese lo habíamos compartido Me parece que no El clima está ideal Bueno Mirta Campos De Jofre Está escuchándonos Día ideal para cenar un arroz Con pollito Una sopa Me encanta De arvejas con queso Dice Graciela Participo Bien Por acá Graciela Luyola me dice Arvejas ya lo dijo Bueno Aidea Rodríguez Ideal para cenar un guisito de arroz Con vinito tinto Seguramente ahora va a venir Una hermosa canción Que se lo vamos a regalar A la Cris Que está un poquito Este Con Nana Así que le mando Un abrazo enorme Bueno vamos Cristina Todavía eh Mirta Ceballos por acá Bendecido miércoles Estoy haciendo sopita de verduras Haciendo dieta Ojalá sigamos así Dice Mirta Ah Aldana Aldana dice Unos ravioles con tuco Y un postre bomba Saludos de Junior Completito Aldana Ugi Turquiza Está ideal para un buen puchero Con verduritas varias Participo por el almuerzo doble Para el domingo Ahí en Alma de Fuego Que rico Igual Karina Participa también para Alma de Fuego Comería unas buenas pastas Nati Peralta por acá Me dice Gracias por mi samba Buenas y bendecidas Tardecitas noche Está ideal para una sopita de verdura Parisa Dormir liviano la noche Y mañana hacia el mediodía Una buceca de mondongo Bendiciones argentinos Bueno por acá Natalia Romanos Hoy los puedo escuchar Si me complicaba un poco Por el horario Pero estoy siempre desde Rosario Por aquí llueve Y estaría lindo para comer Pescado frito Hecho en el disco Uy que bueno No participo dice Pero aporto a la consigna Porque bueno está lejos Gracias Nati Tanto tiempo Gracias Natalia Nos viene siguiendo Hace un tiempo largo A través de los programas Y bueno es una felicidad Reencontrarnos con tanta gente Que grande Leo Fernández me mandó una foto Si Está haciendo al horno Algo para el cumple Lucas Y no puedo divisar bien Si es un costillar Este bueno Ah tranqui Si si la verdad que bueno Le mandamos un gran abrazo a Leo Y que le salga todo muy bonito Vamos Leo Bueno hoy es el cumpleaños también Del príncipe Ramírez Del bandoneón El príncipe del bandoneón Muy bien Eduardo Ramírez ¿Se acuerda? Si si Que lo acompañó a Rally Barrio Nuevo En muchos de los tiempos iniciales Y de aquellos discos donde grabó Nosotros hemos rescatado La Virgen Milagrosa Rally Barrio Nuevo Y el bandoneón Del príncipe Feliz cumple Príncipe querido Eduardo ¡Viva el campo! Y para todos los que nos están Libera Razón de fiesta y hermandad Allá en el pueblo ha de empezar Los cantos y alabanza La Virgen Madre del lugar Virgencita te dio a ofrendar Vida la que supere dar Los rezos de mi mamá Que enfermita no pudo llegar Más tarde al baile de enfilar El alma de le retumar Me apreciento el encuentro Con mi niña moza Y de bailar Que suene más fuerte el bandoneón Que nos alegre el corazón Que la Virgen Patrona Nos haga llegar su bendición De donde hay cerca apareció Ese cuellista aguantador Como cincuenta piezas Una atrás del otro Nos tocó Dice mi hermano Eduardo Ramírez Príncipe del bandoneón Que dulce gesto Me entregó la niña Moza al zarandear No para contestarle Churito le voy a zapatear La madrugada me encontró En bicicleta al regresar Sabiendo que la Virgen A mi viejita la ha de curar Que fuerte sonaba el bandoneón Nos alegraba el corazón La Virgen milagrosa Nos hizo llegar su bendición Que sea la bendición De la Virgen milagrosa Para todos En Rally Barrio Nuevo En el cumpleaños Del querido príncipe Eduardo Ramírez El duende El príncipe del bandoneón No duende El príncipe del bandoneón Escuchábamos justamente A Rally Barrio Nuevo Súteri junto a su secretario General Hugo Fernández Y su comisión directiva Acompañan la cultura del pueblo Y la música de los argentinos Autofaros Todo en faros Todas las ópticas Están en Autofaros Igualdad 88 Teléfono 421-3088 Pachamama Diet Todo lo saludable De nuestra madre tierra Pachamama Diet Productos para celíacos Y diabéticos Semillas Harinas y hongos Pachamama Diet Neuquén 1109 Barrio Providencia Mercadito Francar Carne y frutas Y verduras Ahora también embutidos Ventas por mayor y menor Al 3516-2809-36 Francar Marcelino Guier 3473 El viejo molino Parrilla Show En Boulevard Guzmán 50 Consulta promociones Y programación En sus redes El viejo molino Parrilla Show Hacé tu reserva Al 3517-6854-24 Sabrosa opción Fiambrería Panificación Comidas elaboradas Salpaso Sabrosa opción Aristóbulo del Valle Esquina Juan Bautista Alverde y Montecristo También en Gavilán 568 Alto General Paz La Paloma Viandas semanales Con productos agroecológicos Dietas recetadas Por especialistas La Paloma Es comer sano Fragueiro Esquina de Anfunes Alma de Fuego Parrilla Restaurant Peña Estacionamiento cubierto Pastas caseras Locro Donde el capitán Es el parrillero Alma de Fuego Humberto Primo 631 Reservas 3515 7394-40 Este fin de semana Presenta el domingo Lisandro Denami Martín Peralta Gonzalo Flores Y el otro Llega el querido Franco Ramírez Geo Beauty Center Depilación definitiva Con sistema láser Tratamiento de criolipólisis Tratamiento bodygo Para tonificar y fortalecer La masa muscular Geo Beauty Center En Roque Sazpeña Perdón 1317 Primero E En Barrio Cofico Instagram Arroba Geo Beauty Center Teléfono 3518 14 0086 Los de la huella Peña Festivales Fiestas privadas Ellos son los de la huella Contrataciones 3512 89 5709 Bueno, un poquito Entre esta humedad Y también el clima 16 grados La temperatura En este momento Querida amiga No está tan mal Está lindo Por eso está ideal Para ese menú La cena de esta noche Que ustedes están comentando Ahí en el Facebook Argentinos O en el WhatsApp De la radio Y participan Por una docena De empanadas Deben ir presencialmente Hasta cavar El Templo Norteño Este viernes Por la noche Vélez Arfi El 1079 O el domingo Tiene la opción De el almuerzo doble Con derecho a espectáculo Pero sin bebida Todo incluido Menos la bebida Una parrillada Para dos personas Pero muy bueno Es una parrillada Para dos personas De alma de fuego Humberto Primo 631 Bueno, por acá dice Hoy fue asadito Por el festejo Del primer mes En nuestro ranchito Daniel y Marcelo Artesanos de Cosquín Si pueden pasarnos Samba y Acuarela Por el rally Mil gracias Y es una foto Espectacular Del asado Y una ensaladita Parece de papa con huevo Y demás Muy bien Hasta ahora ya Estamos mal Adri Luna Hola chicos Dice 601 Será el colectivo Que toma Sus tres últimos DNI Pero no ha puesto La consigna Adri Así que esperamos Que puedas responder Bueno, muy bien María Elena Carrera Que dice Hola Sergio Muy lindo el programa El día está ideal Para tomar una buena sopa picada Con mucho queso Participo Bien O sea que estaba bien Lo de sopa picada Volvió a participar Bien No es que volvió a participar Digo que otra persona Dijo sopa picada Ah, también Sopa picante o picada Bueno, ahí también Ya nos queda claro Que es así Perfecto Este es lo que maneja Más la cocina Que yo Sopa picada Yo he tomado Y la he hecho También es muy rico Te lleva todas las verduras A lo que yo interpreto Y entiendo Todas las verduras Cortaditas así Bueno Irma Sánchez por acá Ideal para una polenta Con boloñesa Participo por el almuerzo Dice Irma Sánchez Bueno, Norita Figueroa Dice el clima ideal Para polenta También con queso Participo por las empanadas Claudia Carnero En Villa Adela Escuchando Preparando un rico café Para calentar el cuerpo Está para comerse Una buceca hoy Abrazos Gracias Claudia Alejandra González Buena noche fresquita Participo por el almuerzo Estaría genial Para poder invitar A mi gordo Alejandra González Que no nos responde La consigna en realidad Pero participa por el almuerzo Bueno Silvia Luján Rabioles con salsa Está hoy Ideal para ese menú En esta noche Aunque nos toca La sopa de verdurita Dice Que también está bien Está bueno Gracias Silvia Claudio Negri Yo bifes de hígado A la criolla Saludos amigos de argentinos Humberto Moyano Queridos buenas noches Estaría especial Para un guiso de arroz amarillo Con pollo Dice acá Y participo por Alma de Fuegos Le mando un abrazo grande Muchísimas gracias Bueno Seguimos disfrutando De canciones Y armando Tejada Gómez Ahora sí En esa incursión De su tierra De su Cuyo Y esta obra Que componen Con Tito Francia Esa unión que se produce Con Oscar Matus Quien fuera después Es obviamente El compañero de Mercedes Sosa Por eso Mercedes Forma parte de ese cancionero Forma parte de ese cancionero nuevo Allá por Cuyo Regreso a la tonada Otoño Mendoza Otoño Mendoza Clima ideal Y un vinito La vida es una tonada La vida es una tonada No quiero cantar Olvidos Ni recordar lo que amaba Porque son como Cosmuertes El olvido La distancia De lejos me queda cerca Volver cantando tonadas La ronda de Torcaza Me hace ronda Los alzales Y soy niño De nuevo Magia en la tarde Pajaro y canto Hueca en el polpa verá A Mendoza enamorada Mi canto regresará ¡Viva Mendoza! Voy de paisaje en el alba Y me parezco al paisaje Por fuera el verde del clima Por dentro el sol de la sangre El paisaje va conmigo Y es un hermoso habitante El viejo viento de otoño Compadre de los locales Me trae cuando regresa La dulce luz de mi madre La dulce luz de mi madre De tanto cantar tonadas Ya soy pariente del aire Una ronda de la luz de la luz de mi madre Una ronda de Torcazaza Le hace ronda a los alzales Y soy niño Y soy niño de nuevo Magia en la tarde Pajaro y canto Hueca en el polpa verá A Mendoza enamorada Mi canto regresará Regreso a cantar Tonaba Aniversario del Atericio 93 Para don Armando Tejada Gómez El autor de este Regreso a la Tonada Con Tito Francia Versión de Mercedes Sosa Un abrazo a Cuyo A toda la gente de San Juan San Luis y Mendoza Están por ahí Escuchándonos Me imagino Sí, qué lujo esta canción Maravillosa Una pieza única Hola, buenas tardes Es especial para una polenta Con boloñesa Bien picante Y bien regada Desde Nueva Italia Miguel Ángel Torres Participo por todo Gracias Bueno, muchas gracias Irma por acá Me dice querido Sergio Maricel Buen miércoles Hoy felizmente los escucho Desde casa, cafecito de por medio Cuántos se los extraño Se me complica bastante En ocasiones de coincidir Con horarios que por la tarde Ella trabaja Y bueno, tiene sus actividades Pero bueno Era claro Cuando te toca trabajar por la tarde Y muchas veces A la mañana te queda libre Nos escuchaba mucho por la mañana ¿No? Pero bueno Pero está presente Está presente Gracias, gracias Irma querida Juan Alberto Cánovas Muy buenas noches Excelente equipo de argentinos El clima está especial Para cenar una polenta Con salsa boloñesa también Y mucho queso mantecoso Bien Un abrazo Un abrazo grande Para Julito Gel Integrante también De Del equipo de la cancha Que nos está escuchando Como siempre El hombre de Ojo de Agua Es un abrazo Y bueno Siempre te tira la música nuestra Y en esto digo que La mirada federal Y el compromiso No debe estar ausente Porque son necesarias Las palabras Son necesarios Los informes De saber Los grandes referentes Que tenemos ¿No? De recordarlos De evocarlos Es importante decir Autor, compositor Y tan importante Para nosotros Abordar la tierra nuestra Tan extensa Es una patria digna Hay un aire de patria Porque llega Lucrecia Rodrigo Y nos lleva hacia El sur Ese canto surero Necesario Cante Lucrecia Nuestro encuentro De argentinos Debajo de estas tierras La pampa vibra Y nacen cada piedra Cardos y ortigas Morir aprisionada No se resina Estalla por sus venas La estirpe india Que digo No se resina Así como esos Cardos De las orillas Que en cada gajo Plantan Su rebeldía Así La sangre Joven Que se avecina Mirar Hacia el futuro Trae por consigna Que digo Esta patria Mía La patria No reclamaba Malherida La hirieron Con sus Cardos Tantas mentiras Que digo Esta patria Mía La patria La patria Del trabajo De manos limpias De aquellos Que apostaron Siempre A la vida Uniendo Uniendo El pecho A todos Cerrando Herida Sembrando La de sueños Pueblos Y espigas Que digo La pampa Gringa También hay otra patria Patria egoísta De aquellos Que especulan Con las vigilias La patria La patria De unos pocos Patria Elitista Que vende El alma Al diablo Por unas libras Que digo Patria Egoísta El día Que se acabe La hipocresía Los hombres Serán libres La patria Digna Que digo Esta patria Mía Que digo Esta patria Mía Que belleza Que bonito Que lindo Poder abrazar A todo el país También Cuando uno ve Flammear una bandera En distintos lugares De la Argentina Sentir Esa expresión De la gente De su lugar De su pueblo En este caso La pampeana Lucrecia Rodrigo Trayéndonos De Jorge Mlicota La patria Digna Bueno La tengo a Gladys Gonzalías Por acá Sergio Está bueno Para cenar Un rico café Con leche Con un sanguchito De jamón Y queso Bien sencillito Y austero Gladys Gonzalías Ojar Villalobo Propone acá Cualita de cuadril Rellena con papa al horno ¡Fuah! Espectacular Qué trabajo Carcito Te quiero ver Te quiero ver Bien mechadita Mercedes Beatriz Hola buenas noches Sergio Marisel La noche está ideal Para cenar Una rica polenta También con salsa Los escucho desde Barrio Artigas Bueno guisito de lenteja Me dice don Eduardo Joaquín por acá Desde barrio General Busto Sumándose también A este encuentro Estamos en vivo Participen en el Facebook Argentinos Whatsapp de la radio Y la consigna Es muy sencillita Hoy con el clima Que ha bajado La temperatura Está ideal para cenar ¿Qué? Ustedes nos dicen Nos responden Pueden ganar empanadas Para consumir presencialmente El viernes en Cabar Viendo una noche de peña Santiago El viernes en Cabar Y el almuerzo Doble sin bebidas Para el domingo En Alma de Fuego Humberto Primo 631 Donde estarán Allí Lisandro Denami Con su violín Martincito Peralta Que además es un gran Malambista Con su guitarra cantando Y Gonzalo Flores Hola buenas tardes Sergio Marisel Yo comería unas empanadas Criollas Con picante Y bien catamarqueñas Cristina Luján Muchas gracias Marco Urzagati Bendecido miércoles Desde Sierra Chicas La Calera Día otoñal Tomando unos matecitos Con torta frita Con mi compañera de la vida Está lindo Para comer un lindo Guiso de lentejas Con mondongo Dice acá Oscar Cárdenas Un saludo Sergio Un abrazo Desde Puerto Santa Cruz Vamos nomás Oscarcito querido Te fuiste para allá Para la Patagonia Tu tierra querida Aldito Martínez Por acá Ideal para lasaña Dice Está participando también Buenas noches Hacía bastante Que no les escribía Pero los escucho Todas las tardes Esta noche cenamos Unos filet de merluza Y una sopa Como siempre El programa sale espectacular Un abrazo a la distancia Amigo Hugo Bejarano Muchas gracias Huguito En un ratito Nos conectamos Con el norte argentino Se vienen las noticias Se vendrá Leonel Perino Sigan participando Porque hay mucho Por compartir Hoy es el festejo También de cumpleaños De Coqui Ortiz Un artista que ha sido Galardonado De algún modo En el escenario mayor Atahualpa Yupanqui En los certámenes Y él nació en Colonias Unidas Provincia del Chaco Un día como hoy Allá por el 72 Vamos a escuchar Esto que son creaciones propias Rasguido triple Dice él Y la querenciado A ver la gente El litoral Se puede bailar Vamos Felicidades Coqui Ortiz Querido Soy hombre de un solo pago Aunque haya muchos caminos A donde quiera que voy Llevo su estrella conmigo Soy hombre de un solo pago Aunque haya muchos caminos Hermosas tierras las sombras Pero en ninguna me afinco Cuando me ofrecen un mate Yo prefiero el del estribo Soy hombre de un solo pago Aunque haya muchos caminos Al camino que me trae cantándolo de sovillo Y aunque yo admiro lo ajeno Siempre regreso a lo mío Soy hombre de un solo pago Aunque haya muchos caminos Soy hombre de un solo pago Aunque haya muchos caminos Felicidades Coqui Ortiz Qué bonito tema Y la querenciado se llama En este abrazo Que hacemos también Con la tierra querida del Chaco Sergio Castro Y un gran equipo Llegan a Continental Argentino Argentino Un abrazo indolatinoamericano Identidad cultural Música folclórica Y noticias para el regreso a casa De lunes a viernes A las 19 Argentinos Es Continental Gente de rap Márquez y Asociados Construye el mejor lugar para todos Porque disponemos de la más amplia gama De tipologías para elegir Pensadas y diseñadas Para todo tipo de necesidades habitacionales En construcción tradicional Y con el valor del metro cuadrado Más conveniente de toda la Argentina Hablemos Al 0810-122-0237 Y empezá a vivir La experiencia de la casa propia Márquez y Asociados Tu casa El mejor lugar Casa Criolla Las mejores comidas típicas argentinas Calidad artesanal Elaboradas a partir de recetas tradicionales Contamos con 21 variedades de empanadas Locro, humita Y varios productos más Busca tu sucursal más cercana A nuestras redes sociales Como Casa Criolla Y conoce nuestras nueve sucursales Casa Criolla te inspira Fogón Argentino El lugar que elige la familia Para compartir Especialidades a la parrilla Pastas Costillares Viernes y sábados por la noche Domingos al mediodía Recibimos todas las tarjetas Fogón Argentino Avenida Las Malvinas Al 8500 Pasando Circunvalación Cinco kilómetros Reservas Al 0351 156-74-6060 152-19-0060 Seguinos en Facebook Y participad en nuestros sorteos Parrilla Fogón Argentino Griga Distribuidora de bebidas Aguas Aguas saborizadas Cervezas Vinos Fernet Whisky Y todo lo que buscas en bebidas Lo tiene Griga Ventas por mayor y menor Hace tu pedido Al teléfono 428-0272 Fotosí 975 Barrio Poerredón Emerger Folclore latinoamericano Presenta el nuevo material Joyas Prestadas Seguinos en todas las plataformas digitales Y en las redes Joyas Prestadas Una profunda conexión con nuestra madre tierra Pa' que las canciones sean las banderas Ay Emerger Contactos 11 5718 4814 Emerger Folclore latinoamericano Buenos Aires Un bandoneón Córdoba capital Será por primera vez Sede de una cumbre mundial de economía circular El intendente Martín Yallora Anunció la realización de este evento Que se enmarca dentro de las políticas públicas Municipales de un desarrollo ambiental y productivo Córdoba por su naturaleza Por su estructura Por su nivel institucional Por su gente Y por su historia Necesita sí o sí Encaminarse a liderar procesos de cambios Y de resiliencias En los paradigmas globales Para que nuestra gente pueda vivir mejor Córdoba capital Municipalidad de Córdoba Con la factura digital de EPEC Ahorras tiempo Ahorras papel Y ayudas al planeta Además La podés consultar desde cualquiera de tus dispositivos Adelite ya desde EPEC.com.ar O a través de la aplicación móvil EPEC Crecemos juntos Me gusta escuchar tu voz cuando me contás un cuento Me gusta escuchar tu voz cuando me explicás No cuando me gritas Paremos la mano con el maltrato infantil Hay un solo trato que vale El trato con amor Defensoría de los derechos de niñas, niños y adolescentes De la provincia de Córdoba Estamos para cuidarte 428-8888 Hoy es el cumpleaños de Delia Y con las chicas le compramos una torta Ellas me enviaron el dinero Por acá Y yo pago por acá Escaneo el QR Y pago al toque Porque modo la tiene Clara Y Clara tiene modo Es práctico, seguro y conveniente Pagá con QR Sin usar efectivo Todo con modo Desde Bancón ¡Luis Clara! El dinero en efectivo En Cradil Pedí tu préstamo de hasta 250.000 pesos 250.000 pesos En el acto Solicitalos hoy Y pagá la primera cuota recién el mayo Sí, el mayo Comunicate al 0810 1, 2, 2, 7, 3, 7, 3 Oh, 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 oh Crédil Crédil es el mejor Préstamo siempre Crédil Sujeto a la aprobación de requisitos Promoción valida del 1 de marzo de 2021 Al 31 de marzo de 2021 Ver bases y condiciones en Crédil.com En el aire LRJ 499 Radio Continental Córdoba Ciento 3.5 FM Ciento 3.5 FM Gente de radio Noticias al instante En argentinos Se reportaron 291 muertes Y 25.932 nuevos casos de coronavirus En la República Argentina Con los números del miércoles Ya son más de 60.000 las muertes registradas oficialmente a nivel nacional Y 2.769.552 los contagiados desde el inicio de la pandemia Córdoba mañana recibirá 54.000 primeras dosis del Sputnik V La nación empezó a repartir las 654.000 dosis del primer componente de la vacuna que llegaron el lunes a la Argentina desde Moscú en un vuelo de aerolíneas argentinas En las dos últimas semanas se duplicaron los casos diarios aquí en Córdoba La Multisectorial de la Salud de Córdoba anunció un nuevo paro y caravana para el viernes 30 de abril Ante la falta de respuesta del gobierno provincial Granizó en las altas cumbres y hay alerta para 7 departamentos El fenómeno se registró en la ruta que une tras la sierra con el departamento Santa María El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas fuertes con ocasional caída de granizo La temperatura actual 15 grados, la humedad 83%, viento soplando a 23 kilómetros por hora Cuando la tarde comienza a hacerse noche, la identidad cultural echa raíces en continental Argentina Con la conducción de Sergio Castro y la participación especial de Maricel Cortés Nuestra música de tierra adentro y la información imprescindible para el regreso a casa Argentino Argentinos De lunes a viernes a las 19 Por Continental Gente de Radio Para vos viejos queridos, fiera hermano, de parte de los Rojas, con todo el corazón Fuellista de ley, saca su bandoneón, como clavos rieran y bien se presenta la ocasión Fue el 7 de abril, al caer la oración, suele abrir la noche tocando la zamba con amor ¡Cuántas fiestas! ¡Alegros hermano! Donde quiera que andado, él jamás lo dejó Fue su compañero en las alegrías y el dolor Querida y su abandonón Siempre han de brindar Con el alma música que te dan ganas de bailar Qué ganas de bailar que tengo en este momento Porque está sonando Antonio Clavito Riera Porque esta es la de Rierita Porque es el homenaje, es el reconocimiento para uno de los grandes bandoneonistas Que después de que su fuella adentro, su material discográfico, nos invitara a bailar Siempre nos da esa sensación de que en algún momento vamos a dialogar con él Recordar un poquito ese pichanal que lo vio nacer allá por Salta Y ya lo tengo en línea Buenas noches, Clavito querido, ¿cómo estás hermano? Muy buenas noches Sergio, un gusto enorme ¿Cómo estás vos también? Bueno, la verdad que feliz de saludarte y estar en tu programa Qué lindo, qué lindo Me voy yendo a pichanal en esta imaginación Sé que estás en Salta, creo que Salta capital en este momento Pero vamos a comenzar a desandar esos recuerdos allá de tu pago natal Junto a tu viejo, al tío Orestes Todas esas cosas que nos has contado en algún momento Que fueron los que dieron de algún modo paso a que vos interpretes este instrumento maravilloso Así es Sergio, mis comienzos fueron allá en pichanal Bueno, de pichanal a 30 kilómetros ahí tenía un campo, mi papá, una finca Y ahí vivía mi tío Orestes, él era el que tocaba la acordeón verdulera La acordeón dos hilera, digamos, el verdulera Y ya en esa época se escuchaba y se tocaba la mochorcada Y así que yo empecé tocando esa música, la mochorcada y chamamé, chamamé maceta Y también un poco la guitarra Y bueno, mi tío Orestes también tocaba pasodobles Por eso es lo que está plasmado algo de esas vivencias En el disco que hice, ¿no? Donde hay pasodobles, donde hay chacareras Bueno, eso es lo que he mamado desde niño junto a mi familia El que por ahí todavía no escuchó el disco Bueno, el disco está en las plataformas Pero escuchen este escondido también, ¿eh? Vamos a insertarnos en el mundo de Clavito Arrira, vamos Qué lindo, qué lindo para bailar, ¿eh? Acá tenemos 15 grados, así que te imaginarás, ¿eh? Que las emociones están vinculadas justamente a este encuentro Con nuestro invitado Antonio Clavito Arrira No sé, anda saliendo por ahí otros zones Pero bueno, estamos con Clavito, ¿viste? Nos transportamos a Pichanal y aparece su paisaje Aparece la popular Porque Clavito ha estado desde sangre argentina Van de cuatro gauchos de Orán Acompañado a Zamba Quipildor A los mismos, a las voces de Orán en algún momento Acompañándolos también en algún recital Con Nocheros integraste un tiempo Y creo que fuiste a Viña del Mar con ellos también, ¿no? Sí, así es Recorrimos todos esos grupos Y también, bueno, Nocheros Con los que fuimos a Viña del Mar Creo que fue en el 2002, 2003 Fuimos a Viña del Mar Ajá Qué emoción, hermano, ¿no? Eh, imagínate De gaviota, tras gaviota Y vos estabas ahí, ¿eh? Volando Sí, vos sabés que era un día, bueno, soñado La verdad que en un momento Recuerdo que estaba Charlie García Estaba Maná Y en esa época Maná era como que estaba En su mejor auge Claro Ay, no me acuerdo el otro, este, el latino No me acuerdo, pero Entonces, eh, me dice Quique, eh, bueno, eh Vamos a irse allá Nos dan un, un, un lugar Eh, especial para, para ¿Cómo se llama? Para festejar, para brindar Eh, creo que la comisión Era la gente Como artista Que han ganado Le daban un lugar muy especial Muy lindo Y le digo, no, yo no voy Ahí, yo me quedo acá En el escenario Yo estaba acomodando Mi bandoneón Y yo no, no fui ahí Porque estaba loco con estas bandas Y me quedé a mirarlo A escucharlo a ellos Claro Y, y bueno, eh, pero también lo otro era importante Era lindo Pero ni, ni conocí ese, ese, ese lugar Donde brindaron nada Porque me quedé ahí, eh, digamos Porque uno es músico Y lo llevan a sangre Uno quiere, eh, ver Y escuchar Y aprender de, de estas Estos grandes artistas, ¿no? Claro, claro Me imagino, me imagino ese momento Esa situación Eh, bueno, Clavito Después, el, 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 el grupo Nocheros decide, eh, embarcarse Por ahí en otros zones Dejan algunos instrumentos de lado El proyecto, este, no te incorpora Pero aparece Jorge Rojas Y te lleva con su banda también, ¿no? Así es, eh, en lo, en un momento Me dice Mario, eh, Mario Terbel De los loncheros Me dice, mira Ririta Está todo bien con vos El bandoneón, todo Pero ahora vamos a cambiar de timbre Vamos a poner caños Entonces no vamos a prescindir De tu instrumento a partir de ahora Así que bueno Eh, quedó muy bien la relación Y pasó, creo que, ocho meses Y me llama Jorge Ajá Eh, che, ellos me dicen viejo No más, vos sabías, ¿no? Sí, 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 sí Che, de viejo, dice Viejo, te andaba buscando Dice, en ese tiempo no había, había celular Pero bueno, recién estaban saliendo Me dice, te andaba buscando Hace dos días estoy en Salta Y lo encuentro en la peatonal Acá en Salta, de casualidad Dice, anoche estuve con el Yuyo Monte Y él me dio tu teléfono Y ya te iba a llamar Así que quiero que te incorpores A la, a la banda Yo arranco ahora, no sé En un mes, un mes y medio Así que de ahí arrancamos con Jorge Año 2005, me acuerdo En la vieja usina Ajá Mirá Qué bueno, qué bueno Qué lindo Y te hicieron este homenaje Con ese ritmo Con esos sones Eh, hablabas de que El Paso Doble Y en tu pueblo Se bailaba Y a donde vas Donde se propone un baile Suenan estos mensajes Que van a Van a escuchar ahora Escuchen, a ver, disfrutemos Baile, baile, baile Baile embarcación En las carpas del colorito Rogelio Figueroa Así baila El Paso Doble Acá la gente está moviendo Pero los piecitos Los veo, los veo a través De los dispositivos De los celulares De las radios Eh, mirá Hemos traído un recuerdo hermoso De tantos bailes De los viejos, ¿no? De los viejos tiempos Eh, hoy Antonio Clavito Riera Está con Con una dificultad Que la salud por ahí Este Le ha dispuesto En esta situación De tu mano, ¿no? Que es prácticamente Tu otro instrumento Más allá del bandoneón, ¿no? Así es, Sergio Eh, la verdad Que hace tres años Y medio Me operaron De la mano derecha Eh, tenía afectado El túnel carpeano Y de ahí estuve Bien un año Eh, después de la operación Y mirá Hasta ahora Es como que Tengo bastante Complicada la mano Eh, no sé Toco un mes Dos meses Y me vuelve Y bueno En eso estamos Ahora nos estamos Haciendo tratar Conficio Eh, acupuntura Y estamos buscando Alguna otra alternativa A ver si mejoramos Claro Pero bueno Dios quiera que así sea Y por eso es como Como que estoy un poco Este, no sé No estoy haciendo Eh, temas nuevos Digamos No estoy apareciendo mucho Pero bueno Lo mismo Estamos trabajando Componiendo De alguna manera El músico Lo mismo trabaja, ¿no? Sí, sí, sí Más allá de la pandemia Estás en la construcción De canciones Y la gente Te tiene muy presente Mirá Hasta desde San Lorenzo Ciudad histórica De Santa Fe Me dice En el día del cumpleaños Ayer Oscar Me pedía Bajando el cerro Un poquito De esta obra también Que tiene una versión Y los bailarines Se les hace agüita El pañuelo Cuando suena Este fuelle De esta obra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que nunca se pierde esta música No dejes de hacer estos sones tan bonitos ¿No? Este folclore tradicional Auténtico Uno recuerda a Marcos Tames También la historia Que se va enlazando ¿No? Con Miguel Simón El Duen del Bandoñón Disno Saluz Y que no mueran nunca Los instrumentistas Así que Clavito Riera Simplemente Esta nota Y esta charla Es para decirle a la gente Que más allá Inclusive De que no estés tocando Actualmente Estás presente Estás en nuestros corazones Y hay que seguir adelante Y hay que seguir adelante hermano ¿Eh? Gracias Gracias Sergio Sí Esa es la intención De seguir Así que Claro Fue un disco Como vos decís ¿No? Recordando Y tratando De mantener Este legado Que nos dejaron Esos artistas Que nombraste Marcos Tamez Y tanto Dino Salud Dino Saluzi Así que Bueno Me di el gusto De hacer un disco Como lo sentía En ese momento Con un ritmo tradicional Hermoso Hermoso Bueno Están llegando Saludos Mensaje acá Maricel Cortés Nuestra compañera Te los va a contar A ver Ravito ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido Maricel Gracias ¿Cómo estás? Bueno Primero que nada Gracias por este contacto Es un placer escucharte Y por otro Fuerzas Y que se recupere Esa mano Cuando menos te des cuenta Está todo Normal Todo pasa Así que hay que tener paciencia Gracias Bueno dice En mis pagos De Santa Fe Se escuchaba y se bailaba mucho Los pasos dobles Estos un chales Y zona Dice Miguel Ángel Torres Saludos para vos Yo creo que Que ha marcado Nosotros que difundimos Más que nada Nuestra música folclórica argentina Poner este Música de recién Este paso doble Fue Fue Raro digamos Para nuestra audiencia Y trae Y trae los recuerdos Como decía Sergio De los bailes Y de las orquestas típicas También ¿No? Claro Así es Mirá que el cuarteto Dice que nació Del paso doble Claro Claro Sabías ¿No? Es hermoso ese ritmo Es muy lindo Fíjate que Mirá La música de Córdoba En aquel momento Cuando estaba el cuarteto Luego de ellos Que ellos grababan Chamamecitos Y también Pasos dobles Y valsecitos Con el estilo De lo que hoy Bueno Tiene la base Se perdió Obviamente Esa cuestión Tradicional Pero bueno De ahí De ahí surge Esa historia Antonio Querido Te mandamos Desde acá Un gran abrazo Hermano Y bueno Ojalá que prontito Se puedan volver A los escenarios Te veamos Te veamos Puedas volver A esta Córdoba Y compartamos Un lindo momento Bueno Muchísimas gracias A ustedes también Gracias Vamos a escuchar Mirá La talaposeña Completita De José Jerez Esta obra ¿No? Sí Así es Y la vamos a bailar acá Con la gente Buscando Buscando el origen Que se viene Después de las 21 horas Acá en Continental Así que un abrazo Grande para vos Y para toda tu gente Muchas gracias Un saludo inmenso A toda tu audiencia Y bueno A Maricel Y hasta siempre Muy amable Muchas gracias Gracias Antonio Clavito Riera En Argentinos En Continental Córdoba Señores ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡No se quede, no se quede! ¡Qué belleza, no! ¡Qué instrumento tan bonito el fuelle! Fuelle adentro de su disco, estábamos con Antonio Clavito Riera desde Salta la Linda y este momento tan hermoso, la talaposeña una obra de José Jerez para que todos ustedes también bailen lindo, lindo momento abrazos para Clavito y ojalá se recupere pronto se va a recuperar, claro que sí, de acá toda la fuerza mientras te cuento Sergio que han llegado muchas personas para que han participado, dice Sergio Cabrera una polenta, dice, con mucho queso y nos deja los datos, Sergio querido te mando un abrazo Bueno, cena ideal para este clima que tenemos acá por Córdoba en este momento en gran parte del país ¿no? Bueno, dice Alexis Darderian también unas empanaditas con una salsa que no sea tan picante que a ellos les gusta así, medio suavecito Graciela Concepción Blanco dice, para un locro, participo y deja los datos Fernando Páez, el pelado de la tintorería integrante de Moteros Viajeros Solidarios Córdoba la noche está especial para una polenta con tuco y mucho quesito fresco Bueno, Oscar Walter Villalobo que nos va siguiendo al pie de la letra toda la programación de música dice, cómo no sacar los pañuelitos claro, con todas las ambas programadas Dolores Angulo, chicos haciendo canelones para cenar en este momento y participo por el almuerzo gracias, qué rico Mirta Vega hola chicos la noche está ideal para un estofado de verduras participo por alma de fuego Bueno, Manuel Alfaro bendecido programa especial en clima para una calapurcá y yazgua dice acá y brindar con un tintito 21 horas el día 21 año 21 bueno, todo esto que ha sido en las redes ya ha pasado ya pasaron los minutos pero nosotros vamos a brindar igual acá ahora que sea hay que brindar cuando uno tiene ese deseo de lo mejor para la comunidad pero dicen que es las 21 horas tenemos tiempo 21 horas 21 minutos claro del año 21 exactamente bueno gracias chicos y viva la patria por la patria mía qué lindo que es bailarlo están copadísimos nuestros amigos artesanos de Cosquín bueno, Mariana Rojas por acá participa porcionaron unas pastitas en esta noche me cuenta Miriam Batalla noche perfecta para una polenta con mucha salsa y quesito mantecoso como le gusta a ella y por acá bueno, creo que Mariana Romero arroz con lentejita dice también se suma al concurso se ha sumado Betty Monge Sergio los escucho de Barrio Los Pinos le digo que está ideal para una buena sopa de verdura participo por los premios bueno, ya que hablamos de Salta pero los cuatro de Córdoba en su nuevo material en que se viene ya me han adelantado este tema Carlos perdón la zamba de Ternán Saltita el chaqueño para el vecino de invitado lo nuevo de los cuatro de Córdoba y dice así me sigue tu recuerdo por donde vayas y en las ambas carperas me llora el alma y en las ambas carperas saltita me llora el alma andando solo y lejos tierra de güemes lágrimas de nostalgia brotan a veces lágrimas de nostalgia saltita brotan a veces pura nostalgia tengo cuando me acuerdo de Salta por eso toca y dita nunca me falta soñando carnaval de saltita se duerme mi alma que venga y adentro desde la cruz del cerro ya se adivina que por tus calles que por tus calles cortes saltita canto y poesía digo tu nombre y suena churro la samba como para irse yendo de callar paña como para irse yendo saltita de callar paña pura nostalgia tengo cuando me acuerdo de Salta por eso toca y dita nunca me falta soñando carnaval de saltita se duerme mi alma hermosa samba es saltita de Roberto Ternán la gran versión de los cuatro de Córdoba novedad ahí junto a Oscar Esperanza el chaqueño para vecino Rumi Moyano Sergio participando por el concurso está espectacular para comerse un platito de locro escuchando mi gran amor Jorge Rojas dice de haber sido un ratito antes bueno muchas gracias José Paredes hermoso programa como siempre los escucho todos los días a veces puedo escribirles hermosa música muy lindo el contenido muy en reducido horario pero debería durar una horita más dice acá el amigo José bueno bueno muchas gracias Josécito te mando un gran abrazo es el momento antes de la pausa de que escuchemos al dúo Coplanacu bailamos una chacarera de Agustín Carabajal Leocadio el Carmen Torres el 2 de mayo voy a estar presentando allá en Salcipuedes la peña de los Duartes con ellos los Copla vengo de monte quemado que me fui por un cumplido me he quedado como diez días que lindo pago había sido me enredé con una prenda pensando que me quería pero tuve un desengaño porque la ingrata mentía bailando y pago se alegra cuando suena una guitarra los paisanos se acomodan pues andan buscando farra cantando esta chacarera golpeando un bombo legüero se me hace que estoy de fiesta en Santiago del Estero arrímate a mis desvelos que yo te sigo esperando llegue firme en mi cariño no lo tengas engañando y si tengo alguna pena son las cuerdas quejumbrosas pero que alegre que suena si canto a mi buena moza cuando agarro la guitarra para cantar chacarera un mocito enamorado sale a buscar compañera cantando esta chacarera golpeando un bombo legüero se me hace que estoy de fiesta en Santiago del Estero estamos de fiesta en Continental Córdoba esto es Argentinos así pasaba el dúo Coplanacu Argentinos una misión federal del país con raíces indolatinoamericanas Marques y Asociados construye el mejor lugar para todos porque disponemos de la más amplia gama de tipologías para elegir pensadas y diseñadas para todo tipo de necesidades habitacionales en construcción tradicional y con el valor del metro cuadrado más conveniente de toda la Argentina hablemos al 0810-122-0237 y empezá a vivir la experiencia de la casa propia Marques y Asociados tu casa el mejor lugar seguimos presentando ¿Cuántas veces quise yo llorar? Semilla hembra No he podido Suyay Corazón yo no sé lo que te han hecho La fuerza La lucha y la canción Soy mucho más que esto Soy la lucha y la canción Suyay Suyay Contrataciones 351-334-1937 La lucha y la canción Patio de la Cañada Parrilla a la vista con estilo campestre Variedades de carnes asadas pastas fiambres y postres caseros atendido por sus propios dueños ambiente familiar frente a la cañada y sus árboles frondosos Patio de la Cañada Firo al corta 360 Reservas 427-0628 Doctor Julio César Acosta Matrícula profesional 8.099 Único centro de microcirugía láser en ORL en Córdoba Especialista en garganta, nariz y oído Cuerdas vocales Apnea del sueño Sinusitis Adultos y niños La solución de sus problemas en las manos de un profesional Turnos 422-4447 Mariano Moreno 47 La Unión Obrera Ladrillera Delegación Córdoba acompaña el folclore nacional y se une junto a Sergio Castro y todo el equipo de argentinos para seguir construyendo la patria grande que soñamos Ladrilleros Delegación Córdoba Delegado Leandro Vallejos Buscas trabajo en Córdoba Inscribite a los programas de inserción laboral del gobierno de la provincia Están abiertos los cupos para trabajar en el sector de maquinaria agrícola Nuevas tecnologías Comercio electrónico Call centers y procesos empresariales como cobranzas y ayuda a clientes Son 3.600 nuevas oportunidades de trabajo genuino con la misma modalidad de contratación que los PPP en distintos sectores productivos de la provincia Si sos residente de Córdoba Capital o el interior provincial ya podés inscribirte en empleoifamilia.cba.gov.ar Entre todos podemos y hacemos más Gobierno de la provincia de Córdoba El dinero en efectivo Crédil En Crédil pedí tu préstamo de hasta 250.000 pesos 250.000 pesos En el acto solicitalos hoy y pagá la primera cuota recién el mayo Sí, el mayo Comunicate al 0810 1, 2, 2 7, 3, 7, 3 Oh, 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 oh Crédil Crédil es el mejor Préstamo siempre Crédil Estamos sujetos a la aprobación de requisitos promoción valida del 1 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2021 Ver bases y condiciones en Crédil.com Obras en los barrios Estimados vecinos La Municipalidad de Córdoba le informa que está ejecutando un plan integral de bacheo y repavimentación en nuestras calles con frentes de obra trabajando en la avenida Don Bosco entre Cirilo Correa y Humahuaca en Barrio Las Palmas en la calle Amado Roldán entre Deodoro Roca y Avenida Poeta Lugones en Barrio Centro En la calle Agustín Piaggio entre Boulevard O'Higgins y Calle Pública en Barrio Quintas de Italia Y en calle Mauricio Revigliono entre Boulevard O'Higgins y Calle Pública 5 en Barrio Quintas del Sur Mejoran los barrios Progresa la ciudad Municipalidad de Córdoba Ya estamos vacunando contra el COVID-19 Desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas principalmente para la población de riesgo y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas Infórmate más en argentina.gov.ar barra vacuna COVID Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia En el aire LRJ 499 Radio Continental Oriental Córdoba 103.5 FM Gente de Radio 20 horas 37 minutitos en Córdoba en el país Esto es Argentinos Aquí estamos en vivo compartiendo este encuentro en un ratito ya Leonel Perino con toda la información deportiva está jugando Boca en este momento por Copa ya nos va a contar bien cuál Copa bueno tendrá toda esa noticia y mañana le va a informar a usted también de su River ¿no? Eso espero Sin embargo bueno mirá la cantidad de gente que tenemos acá participando y diciendo presentes acá estamos prendidos a la radio en Continental Córdoba escuchando argentinos Guina Herrera dice está lindo para una polentita con mucho queso de los plátanos los escuchamos abrazo los extraño en la mañana vuelvan dice Guina Bueno gracias Guinita querida un cariño grande para ustedes Roxana Isa está bueno para cenar un guisito de fideos monitos muy bien participo por el almuerzo en el fogón en realidad no es en el fogón es en alma de fuego alma de fuego se llama el lugar Humberto Primo 631 para el domingo próximo al mediodía hola Sergio Manizela está especial para unos ravioles con pollo participo por la cena espero ganar esta vez dice Celeste Alberdi que no nos ha dejado los datos bien hay que dejar nombre apellido tres últimos números en DNI con eso basta y sobra Andy Mancilla dice por supuesto un buen guisito y soy Mónica González besos para todos Roxana Isa también participa bien muchas gracias seguimos nosotros con las canciones con los pedidos este momento para hacer el abrazo andino Becho Ribeiro Jujeño él de Horacio Maizares nos trae una flor de lirio este abrazo musiquero que inspira alegría porque es un tinku danza bien arriba de encuentro si bien su ritual es un encuentro un poco bélico en la realidad pero aquí es un encuentro de felicidad alegría para todos los trabajadores y trabajadoras en la salud un abrazo grande vamos melodía melodía es pura emocional que vuelven a Malmarag el reencuentro es la unión un honor de palabras carnaval el reencuentro es la unión un honor de palabras carnaval alante lo siento no estoy canto verdadero toda nobrera bailando toda nobrera cantando toda nobrera bailando toda nobrera cantando flor de nirio flor de rosa flor de nirio flor de rosa eres linda eres buena el canto de los jóvenes siempre reinará en esta comparsa que mi mamá un honor de palabras hei hei ¡Ey! 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 Anateros entonando, el canto verdadero Toda la obrera bailando, toda la obrera cantando Toda la obrera bailando, toda la obrera cantando Flor de nirio, flor de rosa, flor de nirio, flor de rosa Eres linda, eres buena, el canto de los jóvenes Siempre reinará en esta comparsa Que viva la unión obrera Flor de nirio, flor de rosa, flor de nirio, flor de rosa Eres linda, eres buena, el canto de los jóvenes Siempre reinará en esta comparsa Que viva la unión obrera Que viva la unión obrera Que viva la unión obrera Que viva la unión obrera, claro que sí Tincu, flor de lirio, la presencia de Betcho Ribeiro Aquí en este encuentro de argentinos Súteri, junto a su secretario general, Hugo Fernández Y su comisión directiva Acompañan la cultura del pueblo Y la música de los argentinos Autofaros, todo en faros Todas las ópticas están en autofaros Igualdad 88 Teléfono 421-30-88 Pachamama Diet Todo lo saludable de nuestra madre tierra Pachamama Diet Productos para celíacos y diabéticos Semillas, harinas, hongos Pachamama Diet Neuquén, 1109 Barrio Providencia Mercadito Francar Carne, frutas y verduras Ahora embutidos Ventas por mayor y menor Al 3516-28-09-36 Mercadito Francar Marcelino Auguer 34-73 Matienzo El Viejo Molino Parrilla Show En Boulevard Guzmán 50 Consulta promociones y programación en sus redes El Viejo Molino Parrilla Show Hace tu reserva Al 3517-68-54-24 Sabrosa opción Fiambrería Panificación Comidas elaboradas al paso Sabrosa opción Aristóbulo del Valle Esquina Juan Bautista Alverde y Montecristo También aquí en Córdoba Ciudad Gavilán 568 Alto General Paz Geo Beauty Center Depilación definitiva con sistema láser Tratamiento de criolipólisis Tratamiento body go Geo Beauty Center Roque Sáenz Peña 1317 Primero E En Barrio Cofico Instagram Arroba Geo Beauty Center Teléfono 3518-14-0086 Alma de Fuego Parrilla Restaurant Peña Estacionamiento Cubierto Pastas Caseras Locro Donde el Capitán Es el Parrillero Alma de Fuego Humberto Primo 631 Reservas al 3515-7394-40 Este domingo Lisandro Dinami Martín Peralta Gonzalo Flores y el próximo fin de semana Franco Ramírez desde Santiago del Estero Bueno, por acá mensaje Sergio Buenas tardes, noches Perfecta, ¿no? La verdad que sí, ¿eh? Bueno, es el momento de cumplir con este pedido que nos ha llegado. Es una canción realmente un poco triste, ¿no? La historia de Víctor Heredias, el autor Abel Pintos, la versión. Maricel Araya nos había pedido, recordando a su gran compañero, el bailarín Pedrito Oyola. Aquí está la canción. Cumplimos con el pedido. ¿Quién podrá quererte como yo? Te quiero, amor. ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel Con ramo de besos y escuchábamos caer Sobre los huechos de sí Lluvias y otoño en abril Tengo esa nostalgia del domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel Yo te desnudaba para ver cómo era el mar Y el mar se enredaba mis deseos de volar Íbamos tan lejos que olvidábamos volver Nos traía el ángel ciego del amanecer Y se acostaba a tus pies Como un gran grito si amés Tengo esa nostalgia del domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel Ángel, 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 ángel Esta noche quiero que bailemos otra vez La canción que el viento nos cantaba en el ayer Ya sabrá el infierno como hacer para aceptar Que baile en mi celda con tus sombras sin parar Cómo he podido cantar A quien me hacía soñar Tengo esa nostalgia del domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel Ahí estamos cumpliendo con el pedido, qué lindo, qué emocionante Abel Pintos cantando, bailando con tu sombra O Alelí, como usted prefiera Otro de los programados Marisela Araya, un abrazo grande Ha llegado el momento de la información deportiva Está Leonel Perino, el hombre en deporte Con actualidad, con información Y por supuesto, la presentación Miñaño, Peña Restobar Belgrano Esquina, Intendente Rico en Montecristo ¿Cómo te va querido Leonel? Muy pero muy buenas noches Buenas noches para vos Sergio Para Mari y todo el equipo Y la gente, la gran audiencia que tiene Argentinos en Continental Bueno, está jugando Boca Está ganando 1 a 0 con gol de Sebastián Villa Han adicionado 6 minutos Te lo estoy contando absolutamente en vivo Está presionando el equipo de Bolivia de Strongest Allí en el Hernando Siles de La Paz Se adaptó bien Boca y está ganando 1 a 0 Bueno, justo está avanzando el equipo de Bolivia Bueno, se está trayendo de esta manera Si consuma la victoria Boca Un gran triunfo en el arranque De su participación en esta nueva edición De la Copa Libertadores Y también está jugando Pero en Buenos Aires En barrio de Boedo San Lorenzo por Copa Sudamericana Y a falta de 15 minutos Está perdiendo con Guachipato de Chile 1 a 0 Así que en este caso Un resultado bastante sorpresivo En un ratito nada más A las 9 de la noche Independiente del Valle De Ecuador va a recibir a Defensa y Justicia El flamante campeón de la Recopa Sudamericana Y a la misma hora Pero en Uruguay Rentistas Que debuta en Copa Libertadores Va a recibir al Racing Club de Avellaneda Completando la participación De los equipos argentinos En Copa Libertadores Y en la Copa Sudamericana Además de San Lorenzo Que está perdiendo en estos momentos 21 a 30 Va a estar debutando independiente El otro equipo de Avellaneda Ante el Guavirá De Bolivia A las 21 a 30 La jornada de hoy Nos dejó la clasificación De estudiante de Río Cuarto Por Copa Argentina Le ganó 4 a 1 A Huracán de las Heras En el estadio de San Martín De Sarmiento De Junín Perdón Y de esta manera Estudiante de Río Cuarto Va a ser rival de Talleres En Copa Argentina En los octavos de final Podemos confirmar Que un equipo cordobés Va a estar Accediendo a los puertos de final Poder ser el del interior Estudiante Muy capitalino Talleres Que está concentrado A la espera En el partido de mañana Para debutar en Copa Sudamericana A las 4 de la tarde Con el ELEC de Ecuador Siguiendo con el colectivo En el básquetbol Con la derrota dura De Stifun En el primer partido De octavo de final Con San Lorenzo Perdió por 27 puntos 103 a 76 Intentará el día viernes Triunfar para nivelar la serie Porque en caso contrario Se va a quedar afuera Y el equipo azulgrana Va a ser el que clasifique A las semifinales De la Liga Nacional de Básquetbol 23 horas Denver Nuggets De Facundo Campasso Va a estar jugando Contra los Portland Buscando otra victoria Para consolidar El tercer puesto En la conferencia oeste En el día de hoy Llegó Gabriel Tortugadec A Oklahoma Para primero hacer Una cuarentena Reducida Que va a ser de 7 días Y luego poder formar parte Del equipo Estadounidense Para poder debutar En la NBA Y completar Al menos 7 partidos Que son los que estaban Estipulados en el contrato Para poder afrontar Esta temporada Y por último En el tenis El Peque Swarman En el abierto De Barcelona Que otorga 500 puntos Tuvo un duro encuentro Con el norteamericano Tío Fou Logró sacar adelante El partido Y clasificó A la próxima instancia Del abierto De Barcelona De tenis Así que bueno Faltan dos minutos Sigue ganando Boca Presentado por En las cajas del viento Y no esperaba este adiós Aunque lo niegue tu voz Me va gritando el silencio Y no esperaba este adiós Aunque lo niegue tu voz Me va gritando el silencio Buscando algún más allá Una nueva se va Dejándome para siempre Pero en mi cielo tendrás Después de la oscuridad La luna en cuarto creciente Pero en mi cielo tendrás Después de la oscuridad La luna en cuarto creciente Y sé también Que alguna vez Serás mi flor amarilla Y olvidaré que el ayer Y tu recuerdo en mi piel Se cubrirá de granilla De este naufragio mi bien Aunque no pueda creer Saliré solito a la orilla No me hace falta llorar Con la tristeza mortal Que me ha causado tu olvido Ya no te puedo negar Que el verde de mi local Está en haberte querido Ya no te puedo negar Que el verde de mi local Está en haberte querido Por más que no volverás A mí me gusta soñar Que tu calor me despierta Y por si acaso no más Y por si acaso no más La puerta de mi ansiedad Se va quedando entreabierta Y por si acaso no más La puerta de mi ansiedad Se va quedando entreabierta Y sé también Y sé también que alguna vez Serás mi flor amarilla Y olvidaré que el ayer Y tu recuerdo en mi piel Se cubrirá de granilla De este naufragio mi bien Aunque no pueda creer Salve eso Habito a la orilla La flor amarilla de Yuyo Montes Oscar Esperanza El chaqueño palavecino Ya llegando al final De nuestro programa por acá Gladys Domínguez Me dice Sergio Equipo está para un guisito De lentejas Participo por cualquiera De los premios Gracias eh Martín Reales Está para una lasaña Muy buenas noches Nos dice Aurora Contentísimo Claudio Negri Con la samba del Yuyo Bien Últimos mensajes Que han dejado también A través de El Facebook Argentinos Anan Ferreira Buenas En esta noche está ideal Para empanaditas fritas Y tortillas de papa Voy por alma de fuego Por fi O cavar Nunca gano Dice no tengo suerte Dice Anabel Ferreira Hay que seguir participando Anabel Mañana prendete de nuevo Si la suerte hoy no te toca Porque esto es así ¿No? Tenemos el gusto De que cada día Cada jornada De lunes a viernes A través del gesto Mañana vamos a tener Por ejemplo De Fogón Argentino La cena del sábado Una cena para el sábado En Fogón Argentino Avenida Las Malvinas Al 8500 Vamos a tener entradas dobles Para El Viejo Molino El fin de semana Va a presentar El Viejo Molino Un proyecto Muy interesante ¿No? Este Hay muchos artistas Y humoristas también Buenísimo Bueno hay de todo Así que a seguir participando Tenemos los ganadores Sergio Sí, sí, hemos sumado ya Todos los mensajes Que han llegado Al Whatsapp De la radio Como así también Al Facebook Argentinos Y estos son los ganadores Del día de hoy La docena de empanadas Que recuerden Que es para consumir En el lugar En Cabar El día viernes Edgar Peralta 714 Los compañeros Acá Para continuar Con su historia Tan maravillosa De buscar el origen Como nosotros Lo encontramos Cada vez que nos Nos da esta posibilidad La radio De tener la identidad De los argentinos Hecha música La pucha con el hombre Escondido de Truyenque Y de Carabajal Lo que dice este tema Alfredo Ábalos Hoy está cumpliendo 83 años Y hacia el cielo Decimos Gracias don Alfredo Mañana volvemos Con mucho más De argentinos Gente de radio En Continental Córdoba Chau Hasta mañana señores El hombre nace Y muere A veces Sin vivir Camina Desde el niño Al viejo Sin gozar Eso que el mismo Le llama Felicidad Y si la tiene aquí La va a buscar allá Tropieza Tantas veces En una misma piedra Fruto es que llega Pasa sin madurar Si tiene tira O quiere tener Mucho más Es un misterio Y es de la vida La sal Tiene alma de guitarra Encordada de estrellas Y es una falta En vida Su corazón Solo se diferencia Del reino animal Porque es el hombre El único capaz De odiar Pero mientras el hombre Se asombre Llora y ría Será la fantasía Que Dios creó Es lágrima de niño Y llanto de Crespi Es monte denso Coplanido y manantial Es muy capaz De dar la vida O de matar Es luz y sombra Y es rarada Y arenal La pucha con el hombre Quiere ser tantas cosas Y nunca es más Que cuando tan solo es él Es un camino Que anda solo bajo el sol Sendero trajinado Por sueños de amor Es un viejo leguero Garroteado de chango Con son de vino triste Y de carnaval Solo se diferencia Del reino animal Porque es el hombre El único capaz De odiar Pero mientras el hombre Si asombre Llora y ría Será la fantasía Que Dios creó Sergio Castro Y un gran equipo Llegan a Continental Argentino Argentino Un abrazo Indolatinoamericano Identidad cultural Música folclórica Y noticias Para el regreso a casa De lunes a viernes A las diecinueve Argentinos Es continental Gente de rap Doctor Julio César Acosta Matrícula profesional Ocho mil noventa y nueve Único centro de microcirugía láser En ORL En Córdoba Especialista en garganta, nariz y oído Cuerdas vocales Apnea del sueño Sinusitis Adultos